Desde el Santuario de Nuestra Señora del Rosario de Río Blanco y Pai Falla, en la diócesis de Jujuy, queremos con toda la comunidad y en este tiempo tan difícil, pero con María, Madre del Pueblo Peregrino y Esperanza Nuestra, enviar un enorme saludo desde donde nació la patria, aquí en el norte argentino, hasta nuestros hermanos para celebrar unidos en familia, en comunidad y con esta iglesia en salida celebrar la fiesta de San Cayetano, patrono de la paz, del pan y del trabajo. A los sacerdotes, a toda la comunidad del Santuario de Liniers, un gran saludo de esta comunidad que los aprecia y estamos muy unidos en este tiempo tan importante para decir San Cayetano, danos paz, paz y trabajo para todos los argentinos. Que Dios nos bendiga, feliz fiesta en honor a San Cayetano. Gracias.